Voy a poner las luces hacia abajo porque me estoy viendo con la cara muy blanca y no es cierto, me puse mucho broqueador, bronceador, ¿me entendiste que me puse? Voy a poner las luces hacia abajo, no porque se me van a iluminar las pechugas, ¿verdad? Mejor así las dejo, ale pues. ¡Hello muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es martes. ¡Demmy Jote! ¡Cómo nos gusta! Epifanio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las tengas. ¡Ay! El día de hoy muchachos, tenemos un story time. Yo sé que los viernes son las historias, así que el día de hoy quería hacer un maquillaje que tampoco es martes de belleza. Pero pues yo dije, maquillate Tereza al día de hoy. ¿Pero qué crees? En cuanto agarré las pestañas postizas, las perdí. ¿Sabes? Entonces dije, no, sin las pestañas postizas no haré nada. Como tú puedes ver, traigo la misma ropa que el video del día de ayer porque esto lo estoy grabando el mismo día, no más que a diferente hora. O sea, ya ando sudadita pues, ya sabes, pues. Entonces, pero la verdad es que si no grababa esto ahorita, se quedaban sin video. Así que ustedes, aprovechenme muchachas. Así que dije, pues, ¿de qué hago video? Entonces dije, bueno, a las muchachas les gusta que yo vaya y les platique mis historias de la vida y del amor. Así que bueno, vamos a empezar. El día de hoy les voy a platicar sobre la primera vez que me fui de viaje yo sola con amigas. Creo que ha sido la única, Epifanio. No he vivido y voy a cumplir 40. Yo todavía no entiendo. Si tú no sabes, soy hija única e irrepetible. Entonces, siempre fui una niña demasiado cuidada y sobreprotegida. Cuando una de mis amigas llegó y me dijo que me invitaba a San Miguel de Allende. ¿Tú sabes lo que representa? San Miguel de Allende significa fiesta. Significa pasión. Pasión. Bueno, es que un galán una vez sí me pidió que sí podíamos ir a San Miguel de Allende unos días. Y nunca fui, nunca fui, Sonsa, soltera. Aquí está cumpliendo 40 solteras porque no me quise ir a San Miguel de Allende con el galán. Es que soy niña de una y tonta. Acá entre nos, estaba hablando por teléfonos de cuentas, el teléfono de mi casa. Curiosamente ya existía el celular, pero yo estaba hablando desde mi casa porque mi mamá no estaba. Pero yo abusaba, Sonsa. Ya estaba hablando, entonces me decía, entonces, ¿qué? Si nos vamos a ver y no sé qué. Y yo, claro que sí. Mi mamá estaba escuchando todo. Por eso mi vida ha estado arruinada. No me atreví porque mi mamá ya sabía. Pues el chiste es irte sin que sepan. Entonces regresamos un poquito al pasado porque ya me desvié. Porque ya sabes que yo, mira, mi mente piensa una cosa, pero de pronto ya le llegó otra información. Y en ese mismo momento de la otra información le llegaron 50 a la vez y quiero hablar de todas. Así que bueno, estábamos con que yo era una niña muy cuidada y entonces me invitó mi amiga a San Miguel de Allende. Y me dijo que iba a invitar a una amiga que vivía, no sé si en Obregón, no sé si en Guaymas, Hermosillo o Nogales. Lo que sí me acuerdo es que era una amiga de Sonora, la cual yo no conocía. Llegamos y se supone que llegábamos a un hotel en donde, bueno, un hotel, casa, una cosa así, porque la tía de mi amiga recibía, este, pues... No sé si recibía gringos, mexicanos o que recibía, pero pues era una casa como... No, no como de asistencia, era un hotel, pero como... no hotel. O sea, sí era hotel, pero no era hotel, era una casa que era hotel. Bueno, no me acuerdo, pero yo llegué a un lugar donde había una cama, ¿me entendiste a dónde? No, vale pues. Yo llego al cuarto y dije, ah, pues está muy bien, está muy bonito. Me acuerdo que era en el último piso, no sé cuántos pisos eran, no me acuerdo. El caso es que para mí era todo, todo extraño. Yo debo de haber estado como en prepa, primero, segundo de prepa, una cosa así. Tengo tan presente que dije, bueno, pues está bonita la cama, ¿ok? ¿Y el baño? Oh, cielos. Tú sabes que yo de chiquita era de la vela perpetua, ¿no? Íntima amiga de la madre Teresa de Calcuta. Mira, tocallas. Yo que voy viendo la regadera del cuarto. Mira, hoy en día, todas las regaderas modernas son con la puerta transparente. ¿Estás de acuerdo? Claro, en algunos casos les ponen unos acrílicos muy simpáticos, pero por lo general, nos gusta la transparencia a la hora de meternos a bañar. Golosos. Sí, golosos todos, me pifanio. Ahí andas enseñando. Si enciérrate, la regadera. Transparente. Daba casi casi al cuarto y dije, aquí me tengo que bañar. Te lo juro que yo cuando vi la regadera, dije, ¿y por qué no la tapan? No, no era exhibicionista. Y mira que tenía cuerpo para exhibir, pero no, 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 no. Eso no era lo mío. Y entonces, encima de que para un lado era transparente y me iban a ver, aunque no hubiera nadie, yo sentía que me veían todos. Las ventanas, yo sentía que eran transparentes y me iba a ver todo San Miguel de Allende Bichicori. Entonces yo decía, qué impresión. Si pasa alguien por ahí afuerita, hola, me estoy aquí bañándome nomás, me estoy tallando la culina. Yo no entiendo cómo me bañaba. Mira, me bañaba rapidito. Nunca en mi vida me había bañado tan rápido así de... Mira, me lavaba la cabeza así, mira. Ya me bañé. Así. Porque yo estaba muy compungida porque me iban a ver bichis. Yo no podía soportar eso. Llegamos, todo perfecto. Y la tía nos invita a cenar el primer día. Así, recién llegadas, vamos a un lugar muy bonito. Me acuerdo que había una fuente. Entonces estaba súper bonito el lugar. San Miguel de Allende es un lugar muy bonito. Y entonces, simplemente ya al llegar, tú ya ves calles empedraditas y te sientes así súper nice, ¿no? Ale. Sí, no, no te sientes así como la Catedral de Guadalajara, las calles empedradas. No es otro tipo de empedrado, Epifar. Pero la amiga, es que siempre las relaciones familiares se me complican. La amiga de la tía tenía una hija que tenía unos amigos. De pronto llegó la hija y nos invitó. Ay, bueno, ¿qué les parece si se van conmigo y nos vamos un ratito a dar la vuelta y no sé qué? La tía nos dio permiso. Lo único que les voy a pedir, escúchenme muy bien, es que por ningún motivo ustedes se suban en una moto. Nos vamos, nos presentan a unos amigos. Hazte de cuenta que era una pa' cada una. Órale, estaba todo planeado, qué buen viaje, nos organizaron. Y obviamente había uno güerito, otro que no me acuerdo ni cómo era o si existía. Pero a mí me dieron al chaparrito. Desde entonces ya sabes que tengo pegue con los chaparros. Y entonces, pues ni modo, está bien. Yo quería uno alto, de hecho ya lo tenía bien visto, pero pues ni modo, no se me hizo. Y entonces lo primero que hacen al ver a estos muchachos, no suben a una moto. Pues obviamente yo no me quería subir, porque aparte soy miedosa. Pero pues ni modo que me quedara ahí yo sola. Pues ni modo, miren mijitos, me eché la bendición, el Padre Nuestro, y me subí con el chaparrito bien apechugado. Entonces yo dije, bueno, con permiso, te voy a abrazar un poquito, dije yo, porque de que me caiga a que te abrace, mejor te abrazo y te orco. Entonces me trepé en la moto. Mira, iban como jugando carreritos en la moto. Era como una carretera, todo oscuro. Yo decía, ave marea purísima, ¡qué divertido está esto! Iba yo, pero mira, bien agarradita. Luego hicimos una parada en una gasolinera. Entonces, pues no, hombre, yo ya iba bien ambientada, del airecito. Mira, como que me quitó lo de si ni vida. Pues ya llegamos y a la casa de la tía, y verdad que no se subieron en una moto. No, hombre, tía, yo ni conozco las motos, puras bicicletas. ¡Qué bonito fue abrazar a un hombre! Dije yo, soñé muy bonito ese día en la noche. Nunca había abrazado a un hombre. Nunca, Epifanio. A mi papá no más. Estaba yo sentada, así en una banquita, ahí por donde está la iglesia, está bien bonita, catedral, no sé cómo se llama, pero es un templo. Pues, ay, Diosito, ahí está. Esto sí te lo garantizo. Y entonces estábamos ahí sentadas, y en eso de pronto llega, con un micrófono. Ya sabes, mi mero mole, yo vi una cámara, vi un micrófono, y me, mira, se me quitó lo jorobada. Hola, buenas tardes, ¿te podemos hacer una entrevista para el programa de televisión? ¡Ay, claro que sí, eso me gusta! No es con la pati, ya voy. ¿Qué opina de San Miguel de Allende? No, bueno, yo, mira, me sentía soñada. Pues, opino que es un lugar muy bonito. Pero, iban dos cosas muy sensuales. Mira, ya había abrazado un hombre de la cintura y había salido en la televisión. ¡Qué viaje! Veinte minutos después. Ya ves que hay muchas banquitas en los parques. Estábamos ahí y de repente se acercan los muchachos de las motos. ¡Ay! Creo que se llamaba Moy, el que me tocó a mí, el chaparrito morenito, así, fortacho, ya sabes, así, ancho. A mí me gustan así, ancho. No me importa que sean chaparritos, pero anchos. En la noche salimos a un parecito, me acuerdo que estaba en una esquina, tan feo el lugar. De repente llegan los muchachos de las motos, así les vamos a poner, y llegan y nos invitan a un antro, que era el antro de moda, un antro padrísimo que estaba justo enfrente. Imagínate yo, en un antro, con la música en alto volumen, cuando lo más alto que escuchaba la música era en mi casa. Llegamos a este lugar, y entonces de pronto ahí empieza un rollo, que estaban estos como de las motos, pero ya habían llegado más amigos con ellos y amigas. Entonces me empiezan a decir que fulanita es la novia del Moy, del que andaba abrazadita yo. No, o sea, no pude haber conseguido un soltero nunca en mi vida. Encuentro solteros, todos tienen que estar comprometidos, ya conocieron antes que yo a alguien. Mira, todo arruinado desde entonces. Total, que ahí andábamos, no sé qué, padrísimo. Y de pronto, ¡oyan! Ahí anda la Kay del Castillo. ¡Ay! Ya sabes que yo siempre encuentro así personalidades, así famosas, es lo mío. O sea, es como una ley de atracción, ya sabes, como que famosas, como no estamos. Estoy platicando de San Miguel Allende, qué gente de veras, como mochitenses estos. Mira, no traigo los dientes pintados, es que ando buscando quien me los despinte, va a ser mi cumpleaños y pues a ver si no me gustaría pasar el cumpleaños en solitario, ¿no? Pues ya nos salimos. Entonces era una bola de amigos y todo muy padre. Ser el coqueteo, yo estaba en desesperación porque el chaparrito no me hacía caso. Porque andaba con la otra, una gorda fea. Al modo, los hombres sonsos. Mira, si el príncipe este, ¿cómo se llama el príncipe este Carlos? El príncipe Carlos dejó a la princesa Diana por Camila. ¿Qué te puedes imaginar de muy conmigo? ¿Estás de acuerdo? No, pues era una cosa muy feita. Pobrecita si me estás viendo. Estabas un poquito feita, pero yo creo que ya te has mejorado. Nunca, no sabes qué vaya a pasar. Mejor me callo y no digo tarugadas, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Mira, no sabes ahorita la vida misma a dónde los haya llevado el camino. Dos mil años más tarde. Entonces, no, pues vamos a tomarnos fotos. ¡Uy, sí! Quiero que veas la mano de Moy. ¡Mano larga! Yo no sé cómo lo abracé yo en la moto. Que él, mira, dijo, pues vengasela. No, no era güerita en aquel momento. No soy güera natural, tienes que saberlo. Y entonces, pero mira, bien agarradita, aunque estaba la otra. No, hombre. Yo decía, wow, de aquí soy. Quiero volver a San Miguel de Allende. Nunca volví. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor Moy quiere ir a conocer algún día a Sinaloa. Estaba predestinada desde entonces a pasar... ¿Me quitas la inspiración? Iba yo a llorar. Desde entonces estaba predestinada yo a pasar mi cumpleaños número 40. O sea, soltera. Salud. Es café porque no tengo tequila. Es solterona. Lo peor del caso. O sea, soltera, solterona, quedadona. Ya sabes cómo. Me voy a echar el café de una. ¿Qué hiciste? Estoy brindando con café. Así que muy chiquito, si me estás viendo y estás soltero, pues ahora sí me podría subir otra vez en la moto y pues te abrazaría un poquito más. Tengo mucha necesidad de abrazarte muy. Así que bueno, muchachos, como ves, siempre es bueno de joven hacer viajes solas, con amigas o con... Pues para que conozcas amigos, ya sabes. Si no, no conocen. Y te quedas soltera a los 40. Tienes que salir y pasear. Pues esto no tiene moraleja, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Nomás quise venir a contar algo por el simple hecho de querer platicar, ¿verdad? Pero pues la moraleja pudiera ser que salgas, conozcas, te diviertas sanamente para que tengas, pues el día de mañana, tema de conversación en algún video de YouTube. Ya sabes que todos los niños quieren ser YouTubers ahora. En una de esas, mijitos. En una de esas. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esta historia. Mañana es mi cumpleaños. No quiero yo, pues, venir a, pues, andar diciendo, ay, es mi cumpleaños, felicítenme, pero sí, muchachas. El día de mañana, miércoles 20 de junio, es mi cumpleaños, número... ¡Vuelta! Así que, muchachas, el día de mañana vamos a festejar juntas, en vivo, como siempre, a las 7 de la noche, hora de Sinaloa, 8 de la Ciudad de México. Vamos a conectarnos en un en vivo para festejar. ¡Mis cuanta! ¡Conar! ¡Esta! ¡No digas cuánto! ¡Es sorpresa! Así que bueno, yo te recuerdo, como siempre, que te tienes que suscribir a este canal, porque aquí decimos muchas tarugadas muchos días a la semana. Y también que me sigas por todas mis redes sociales, porque el día de mañana, después de ser el en vivo en YouTube, me voy a festejar a Instagram y nos vamos a comunicar en vivo y a todo color, porque quiero conocerles y que me canten las mañanitas en vivo y a todo color, muchas de ustedes. ¡Ay, picaronas! Así que, yo les mando muchísimos besos y recuerden que nos vemos mañana, mi cumpleaños, con otro video. ¡Ay, sí, señor! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla usted! Mira, con que los cumpla sana, con eso ya no me importa la cantidad. Ale, pues, las lojitas un poquito, pero la salud es lo importante. Ya me voy, Epifanio, no me estés callando, me gusta platicar, estoy muy a gusto aquí, que no ves que tome mucho café de una. Ale, pues, ya me voy, porque Epifanio es amargado y me está callando, que ya es mucho tiempo que estoy haciendo los videos muy largos. A las muchachas les gusta que yo platique, que los haga largos, gorditos, no les gusta. Picaronas, golosas, ¿eh? Así son ellas, Epifanio. Ale, pues, yo les mando muchos besos, picaronas. ¡Ah! ¡Ros! ¡Ros! ¡Ros!